Estrenada el 30 de abril del año 2008 y la que habría camino a un gran universo que hoy en día se conoce como Marvel Cinematic Universe. Así es, hablamos de Iron Man y el día de hoy te contaré algunos datos que tal vez no sabías sobre la película de Iron Man. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Universal Pictures tenía los derechos de Iron Man y planeaba una película desde el año 1990, pero no se llegó a concretar nada. En 1996, Fox le compró los derechos y se pensaba en Nicolas Cage para interpretar a Tony Stark, pero todo quedó en la nada. Fue hasta 2006 que los derechos de Iron Man regresaron a Marvel y en 2007 comenzaron la producción con Jon Favreau como director, que curiosamente interpreta a Happy Hogan. Otros directores que fueron considerados para Iron Man fueron Stuart Cordon, Quentin Tarantino y George Weedon. Para interpretar a Tony Stark se pensaba en Cleo Owen, Hugh Jackman, Timothy Olyphant y Sam Rockwell, quien curiosamente interpreta a Justin Hammer en Iron Man 2. Finalmente el papel se lo dieron a Robert Downey Jr. Muchas personas dudaban de que Marvel fuera capaz de hacer películas, ya que se dedicaba principalmente a la producción de cómics. A diferencia de franquicias anteriores como Spider-Man, X-Men y Fantastic Four, Iron Man fue la primera película cuyo financiamiento dependía de Marvel y no del estudio que distribuyó la película, en este caso, Paramount Pictures. Al tener el control creativo del proyecto, Marvel buscó que el traje de Iron Man fuera lo más parecido al de los cómics. Por ello se realizó una armadura que requirió de 450 piezas y cuyo peso fue de 50 kilos. Cuando empezó el rodaje, en algunas escenas, los actores tuvieron que crear sus propios diálogos, debido a que el guión aún no estaba terminado. Originalmente, el papá de Tony, Howard Stark, era interpretado por Gerard Sanders, y esto lo podemos ver cuando están contando la historia de Tony. Pero fue reemplazado por John Slatery, quien interpreta a Howard Stark en posteriores películas. Obadaya le dice a Tony Y esto se debe a la maldición de la novena sinfonía. Es una superstición que asegura que ningún compositor vive para escribir su décima sinfonía, dado que muere tras componer la novena. La escena de poscritos fue algo súper épico, ya que nos demostraba que Marvel iba a lo grande. Pero originalmente, Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, le decía Debido a que Marvel no tenía los derechos de Spider-Man ni de mutantes, esta escena tuvo que ser cambiada. La tan famosa escena de Yo soy Iron Man no estaba en el guión. Lo que pasa es que a Robert se le olvidó lo que tenía que decir y dijo Yo soy Iron Man. Pero quedó tan bien que la dejaron en el corte final. En uno de los primeros borradores del guión de Iron Man, se mencionaba que Star Industries era la encargada de fabricar los tentáculos de Doctor Octopus en Spider-Man 2. Pero por cuestiones de derecho entre Marvel y Sony, esta idea fue desechada. Y como dato extra, Tom Cruise casi interpretaba a Tony Stark, pero tampoco se logró nada. Tengamos fe en que algún día lograremos verlo como Superior Iron Man. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.